bueno gente aquí estamos con un nuevo video para el canal, les traigo hoy como es el counter strike 1.6 versión no sting, sin publicidad ni nada por el estilo, link por mediafire, este archivo trae lo que es el instalador del juego, trae el parche en español y osea para que el juego esté totalmente en español, lo que van a hacer es dirigirse al link de la descripción que nos va a llevar al link que es de mediafire, que el archivo se llama cs1.6 postersam y lo que van a hacer es darle click al botón verde que dice download, les va a salir esta ventana, la cierra tranquilamente y aquí les va a salir donde quieren que guarden las otras cosas, lo que hacen es darle en escritorio y guardar, luego de eso le dan, esto que sale a mi porque yo ya lo tengo, le dan reemplazar y esperan a que se descargue, yo no lo descargo porque ya lo tengo, entonces hasta aquí en el archivo window lo que van a hacer es click derecho, extraer aquí y lo que va a hacer esto es extraerle dos carpetas, una que es el instalador del counter y otra que es el parche en español que es para poner el juego totalmente en español pero no es, osea es opcional, el título que este en inglés para escucharlo, o sea como estamos en inglés que son clásicas el counter o ponerlo en español si tu prefieres, yo les voy a enseñar del método como instalar el parche para que, para los que no saben ok, entonces abren la carpeta que esta el instalador del counter y aquí esta el archivo que se llama instalador, le dan click derecho, siempre ejecutar como administrador, esperan a que abra el ejecutador y les va a salir una ventana que dice que si desean permitir que este programa de un editor desconocido, realice cambios en el equipo, ustedes le dan si, no pasa nada, no tiene virus ni nada, aquí elegirán el idioma del instalador, osea del juego en todas palabras, osea no, mas del instalador, le dan ok, luego aquí dice bienvenido a la sustancia de la instalación del counter strike 1.6, eso ya es la bienvenida al instalador y todo, le dan siguiente, le dan siguiente y aquí eligen donde quieren que se le instale el juego, yo para que, donde siempre se instala normalmente, le va a salir en el disco local, en el disco local C, en archivo de programas x86, le va a salir por defecto, si o no, yo toco aquí porque yo ya lo tenia modificado, pero a ustedes le va a salir esta dirección, program file 86 contest like 1.6, ustedes le dan siguiente, le dan siguiente, le dan siguiente, y le dan instalar, ahora esperamos a que se instale el programa, bueno, luego de que se haya instalado el juego, les va a salir esta pestaña que va a decir, completando el asistente de instalación del counter strike 1.6, estas dos casillas lo que van a hacer es desmarcarlas, porque hay un error que es en el counter strike 1.6, de que si tu instalas el check in death 4.33.4, esto de que es un anti cheat, pero esto hace que no, como es no steam, hace que no se te abra el juego, y esto de ejecutar el counter strike, no lo vamos a ejecutar todavía, porque vamos a parchearlo, para que se vea todo en idioma español, le dan finalizar, luego de eso le van a dar dos accesos directos, que es uno, counter strike 1.6 no steam, y servidor dedicado, el servidor dedicado no le ponemos mucha bola, esto es para que sean servidores, pero es un proceso muy complicado, así que, lo que vamos a hacer, es ir a la carpeta que se llama parche en español, que la extraímos del archivo WeRAM descargado, la abrimos, y lo que ya sale aquí, es un ejecutable que se llama parche en español, le dan click derecho, ejecutar como administrador, le dan así, luego de eso le va a salir esta pestaña, y lo que hacen es buscar el, buscar el lugar donde se les instaló el counter strike 1.6, le dan a buscar, le dan en este equipo, disco local C, archivo de programa x86, y buscan la carpeta llamada counter strike 1.6, le dan aceptar, y le dan install, le dan si a todo, y esperan a que se instalen todos los archivos en español, luego de que hayan instalado parche, les va a salir esta ventanilla, que se llama digital zone, hello usuario, y ahí dice, por favor, la lengua haya sido cambiada, y counter strike, dice counter strike show, pero, osea, eso es el 1.6, no, que parece que se han equivocado, le dan a aceptar, y aquí eligen el idioma que quieren que se ponga el juego, le dan en spanish, y le dan sec language, luego acá abajo dice, steam language sec to spanish, eso quiere decir que ya esta el juego totalmente traducido al español, como voces, textos, etc, y le dan a la x, luego de esto, van a abrir el counter strike 1.6, ya, antes de todo, antes de abrirlo, hay algunas computadoras que no les abre y les deja de funcionar, si tu tienes este problema, de que lo abres, y al instante, o un poco más tarde, te deja de funcionar, lo que vas a hacer es, dirigirte a tu explorador de archivo, en la parte de equipo, clic derecho, propiedades, y vas a la configuración avanzada del sistema, que se encuentra en la parte izquierda del panel de control. Luego de esto, te dirige a la primera opción que dice, rendimiento, efectos visuales, programación del procesador, uso de memoria y memoria virtual. Le das a configuración, luego de esto, te dirige a la ventana que dice, prevención de ejecución de datos, y aquí, lo que vas a hacer es, activar DDP para todos los programas y servicios, excepto los que selecciones. Vas a, solo vas a hacer este paso, si a ti, te deja de funcionar el counter strike al abrirlo, o cuando estas jugando una partida. Si lo abres normal y no te pasa nada, entonces va correctamente, pero esto se le sucede en varias computadoras. Le das entonces, aquí en agregar, buscas el lugar donde tienes instalado el counter strike 1.6, vas a disco local, archivo de programa por 86, y buscas la carpeta counter strike 1.6. Aquí lo que vas a hacer es buscar el archivo HL, el que esta con el simbolo naranja. Le das clic, abrir, aplicar, le dice que los cambios realizados requieren un reinicio del equipo para aplicarse, le dan aceptar, y le dan aceptar, aceptar, y cierran el panel de control. Ahora, si hicieron el paso y les vuelve a dejar de funcionar, lo que deben hacer es, clic derecho al acceso directo del juego, abrir ubicación del archivo, y el archivo HL, lo que hacen es ponerle .exe, y lo dejan tal y cual. Le dicen que si quiere promocionar el permiso del administrador, le dan continuar, y se cambiará el nombre a HL.exe. Luego de eso, ya pueden abrir el counter strike 1.6, y como ven, el juego ya esta totalmente en español, me salen a mi estas cositas de UGS, es porque yo ya la tengo instalada en la carpeta temporal del juego. A mi me sale en ingles porque, osea, no lo parcheé, solo hice el proceso nomas. Y bueno, entonces aquí esta lo que son opciones, teclado, ratón, y todo esto. Entonces, eso es todo. Y, ah, aparte. Si a ustedes cuando ponen Film Server, y les sale en internet, y no les sale en servidores, también salen porque yo ya la tenía guardado. Ustedes les dejare una pagina en la descripción, que se llama Game Tracker. Ya les enseñare el proceso en la siguiente parte del video. Bueno, aca estamos en el escritorio, y les enseñare a como buscar servidores para que uno juegue online. Lo que hacen es abrir el navegador que ustedes tendrán, y poner en el buscador Game Tracker. Game Tracker. CS 1.6. Lo que van a hacer aquí, entra a la primera pestaña que es Counter Strike 1.6 Server List. Aquí, lo que es esto es una pagina de servidores online, de comunidades, etc. Aquí, lo único que van a hacer es, nos dice Locate Team, aquí van a poner su ubicación, donde se encuentran, si es Colombia, Ecuador, Argentina, Venezuela. La mayoría de veces, la gente entra a los que son de ejemplo de Colombia o Ecuador, o México. Le entra a los que es Venezuela. Y para buscar servidores venezolanos, le dan aquí en el cajoncito que dice Code. Y les cargará la pagina y mostrará todos los servidores con host venezolano. Yo recomiendo, si son de Colombia o Ecuador, o México, yo les recomiendo que entren a servidores venezolanos porque tienen PIN de 100 a 80 dependiendo de tu internet. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video. Suscríbanse, denle like. Y si quieren algún, o sea, si no entendieron, déjenlo en los comentarios, yo les ayudo. Y si quieren algún otro video enseñando cualquier cosa, solo comentenlo, comparten el video. Y no olviden activar el adorno de campanita que tenemos, por si acaso le lleguen las notificaciones, porque YouTube siempre anda mal y no notifica las cosas. Bueno, soy Foster y me despido hasta el próximo video.